Bueno pues vamos a dar comienzo a la primera parte de este review ajustes para el modelo S810 el modelo el cual tienes en pantalla, voy a repetir eh, review ajustes o review manual ajustes para el modelo S810 en este review de ajustes pues básicamente lo que vamos a tratar es como dice la palabra, vale, los ajustes vamos a explicar los ajustes del teléfono, no sin antes recordaros que esto es, mira lo que tengo está cedido el teléfono por mira lo que tengo y puedes adquirir este y otros muchos modelos más de teléfonos en www.miraloketengo.com, de acuerdo, de todas formas lo estás viendo todo el rato en el logo aquí miraloketengo.com, que no te quepa la mayor duda, bien, vamos a entrar aquí, vamos a desbloquear el teléfono y lo primero que vamos a hacer de la pantallita como estáis viendo, yo he metido dos tarjetas SIM, vale para hacer las pruebas, para hacer este review estoy utilizando dos tarjetas SIM, también una micro SD que ya está metida y lo siguiente sería, esto está tal y como viene de fábrica, o sea no he tocado nada, vale, de la pantalla inicial lo siguiente que vamos a hacer es irnos al menú de aplicaciones, que sería ese botoncito de los cuadraditos, vale y después nos vamos a ajustes, bien, también lo podemos entrar aquí, yéndonos en el botón de menú estamos pensando en la pantalla de inicio y nos vamos en ajustes, lo veis, pinchamos ajustes y también entraríamos a los ajustes, o bien, como hemos dicho los cuadraditos, que yo esto le llamo botón de menú de aplicaciones vamos aquí, nos vamos a ajustes y tenemos lo mismo bien, vamos a dar comienzo por lo primero, lo primero que tenemos es administración de la tarjeta SIM vale, aquí vamos a administrar las dos tarjetas SIM, si tenemos una, pues nada más que vamos a administrar una, vale si tenemos las dos, como es mi caso, podremos administrar las dos mirad, veréis, aquí tenemos la SIM 1, sería siempre la primerita, vale en esta ocasión, si no le hemos tocado los colores, ahora explicaré cómo se cambia esto de los colores si no le hemos tocado los colores y nada, la naranja siempre será la SIM 1 y la azul siempre será la SIM 2 tener en cuenta que la SIM 1 es la que navega en 3G, vale y la SIM 2 es la que navega en 2G, en GPRS, por así decirlo, vale este es alta velocidad, la SIM 1 y la 2 sería, pues, velocidad baja, vale las dos pueden hacer llamadas de teléfono normal y corriente, eh, GSM, vale pueden enviar correos con mensajes de texto y recibir mensajes de texto al igual pueden enviar mensajes multimedia y recibir mensajes multimedia, eh eso no lo olvidéis, pero, pero, eh, solamente la de arriba tiene alta velocidad para navegación de datos y a la misma vez tiene la posibilidad de hacer videollamada, solamente la SIM 1, vale la naranja en este caso bien, estas dos cositas que tenemos aquí, dos casillitas es para activar o desactivar la tarjeta si yo la desactivo, veréis, voy a hacer una prueba si yo desactivo la tarjeta, se va a quedar sin cobertura ¿no lo veis que sale un avión? muestra el modo avión ahí arriba, no sé si lo apreciaréis, pero sale un avión, vale ¿qué es lo que pasa con esto? pues que queda como anulada, ¿no? como que está apagada la del teléfono o sea, vosotros cuando llamen a esta tarjeta SIM aparecerá como que el número está apagado o fuera de cobertura, vale eso en España, yo no sé cómo funcionan vuestros operadores fuera de España siempre doy instrucciones para España, vale yo soy español y vivo en España, ¿no? bien, vamos a marcarla de nuevo y tendríamos otra vez las dos tarjetas activadas si queremos activar o desactivar una, nada más que tenemos que darle una casillita las dos, pues le damos a las dos oye, que en vez de la primera quiero la dos pues le das a la dos y lo desactivas, ¿vale? cuando estén marcadas es que están activadas, ¿vale? y ahí saldrá la cobertura bien, ahora bien, cada tarjetita tiene una configuración independiente aquí, dando a la casilla, lo marcaríamos pero si le damos aquí, entraríamos a la configuración ahora lo veréis, ¿veis? podemos editar el nombre el nombre de la tarjeta, ¿vale? en esta ocasión, pues, claro, Yastel en España, estos de Yastel se llevan muy mal, ¿vale? se llevan con el perro y el gato así que, por lo tanto yo le voy a poner el nombre la tarjeta funciona correctamente, pero habría que ponerle el nombre vamos a ver voy a cambiarle el teclado, ¿vale? pongo el de Android y ya está ahora sí que lo tengo chachi bien, yo le voy a poner, pues, Yastel voy a llamar a la tarjeta Yastel no, espera, me falta una Z más Yastel ¿vale? y ahora ya tengo el nombre puesto aquí podríamos insertar el número de teléfono que tuviéramos nosotros ¿vale? entonces le damos a afectar y punto ¿vale? y ahí saldría nuestro número de teléfono aquí le podríamos cambiar el el icono, ¿veis? que tiene uno naranja y el otro azul, pues como estamos con la número uno que es la naranja le podríamos cambiar el colorcito ¿vale? para que se mostrara ahí ¿lo estáis viendo? ahí o en cualquier sitio que lea el color mostrar cuatro los números bien, estos que te pueden enseñar los primeros cuatro dígitos o los últimos cuatro dígitos o no mostrar ninguno ¿esto para qué vale? pues mirad, vale para esto para que enseñe así los números los cuatro dígitos aquí los enseña a todos ¿no? pero en la foto en la en el icono lo veis ahí muestra solamente los cuatro primeros ¿vale? ¿estamos? bien igualmente se puede hacer todo lo mismo con orange con la otra tarjeta la SIM 2 ¿vale? yo he tocado la SIM 1 y ahora la SIM 2 ¿veis? yo ya le he puesto un nombrecito que no queréis que se vean los números oye, pues nada los borráis y ya está ¿estamos? eso es lo que era bien, lo siguiente que teníamos aquí tenemos en esta administración de la tarjeta SIM lo siguiente sería tarjeta SIM predeterminada aquí con estas funciones estas cuatro funciones que tenemos llamada de voz llamada de vídeo mensajes y conexión de datos vamos a configurar qué tarjetas van a ser las predeterminadas o bien si queremos que nos pregunte antes de conectarse si queremos con una o con la otra ya sea conectarse ya sea llamar o ya sea enviar un mensaje ¿vale? bien vamos a empezar llamada de voz bien aquí tenemos cuatro opciones lo estáis viendo Yastel que sería la SIM 1 Orange SIM 2 y llamada internet y la última preguntar siempre veréis mirad Yastel quiere decir que si yo marco esta opción cuando yo marque y hago una llamada cuando yo marque unos números ¿vale? yo me voy por ejemplo pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip llamar con la primera. Con la primera, ¿vale? Si le damos a Orange, va a llamar solamente con la segunda, con la de Orange, la SIM 2, ¿vale? Llamadas a Internet. Esto quiere decir si tenemos contratado un servicio de VoIP, ¿vale? Yo esto no lo voy a explicar cómo se contrata porque esto, si no, ya entonces hago un review de unas 4 o 5 horas ya, ¿me entiendes? Y tengo que estar entrando en materia en todo. La cosa es que llamadas por Internet es que llamas a Internet. Esto te puedes beneficiar porque puedes llamar desde el teléfono, utilizando tarifa de datos, incluso puedes llamar al extranjero, no sea a Colombia, desde España, por ejemplo, a Colombia y te sale barato, muy barato, ¿vale? Son llamadas muy baratas. Esto, pues, navegar por Internet, buscar en Google VoIP y Santaspascua. Yo más adelante os diré, cuando llegue el momento, os recordaré dónde se tiene que activar y dónde se tiene que meter esa cuenta en la configuración. No voy a explicar dónde tenéis que ir, os oye, dónde tenéis que contratar estos servicios porque hay muchos, hay muchas, muchas compañías que venden estos servicios, ¿vale? Así que yo no hago publicidad de eso. Yo os voy a enseñar dónde se activa, ¿vale? Todas esas cosas, dónde se mete la cuenta que habéis creado, dónde hacer esto, ya está, solamente eso. Lo siguiente, en llamadas de voz ya hemos dicho, voy a repetir que ya me he extrapolado un poco. Yastel, para que siempre llame con la tarifa de Yastel, tarifa de la tarjeta de Yastel, Oranje, para que siempre llame con la tarjeta de Oranje, llamadas Internet, para que siempre llame con las llamadas Intender, preguntar siempre, esto quiere decir que va a preguntar, siempre que llamemos va a preguntar. Mirad, un ejemplo, si lo dejamos en preguntar siempre, que es como viene de fábrica. Yo me voy aquí, me voy al menú de llamadas, ¿vale? Y aquí digo, 1, 2, 3, 6, 5, 8, ¿vale? Entonces, como veis, no tiene sin 1 ni sin 2, ¿vale? Tiene la videollamada que sería esto, este sería para añadir el contacto y este sería para llamar, ¿lo veis? Bien, vamos a darle a llamar y como veis, nos pregunta. Llamar a través de Yastel, Oranje, Internet. Eso es lo de preguntar siempre. Si hubiéramos puesto solamente Yastel, hubiera llamado directamente con la tarjeta de Yastel. Por lo tanto, yo recomiendo, recomiendo, recomiendo siempre dejar en ajustes y en administración de la tarjeta SIM y en llamadas de voz, dejar siempre, preguntar siempre. Lo estoy viendo, así podréis elegir con qué tarjeta llamar. Las llamadas de vídeo es exactamente lo mismo, pero, como ya he dicho anteriormente, dije que solamente la tarjeta SIM 1 es la única que puede hacer videollamadas, ¿vale? Videollamadas. Por lo tanto, no da más opción que la de Yastel. Ya está marcada. No hay otra opción, ¿vale? Tiene que ser Yastel y además esta no se puede desmarcar. Mensajes. Esto es exactamente lo mismo que las llamadas, ¿vale? Las llamadas normales de voz. Si yo mando un mensaje, escribo un mensajito tiquita, 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 y al darle al enviar me va a preguntar. Si lo tengo en preguntar, siempre me va a preguntar qué quieres, oye, ¿yastel o la tarjeta de Oranje? Si yo le digo, la marco aquí, le pongo Yastel, siempre enviará mensajes con la tarjeta de Yastel. Ojo, ¿eh? Ojo. Algo que he olvidado tanto en las llamadas normales como en los mensajes. Esto no quiere decir que tú tengas predeterminada a la tarjeta SIM 1 para que si te llaman por la SIM 2, ¿vale? La puedas recibir, ¿eh? Las podrás recibir las llamadas entrantes. Y los mensajes entrantes también los podrás recibir. Quiero explicarme un poco mejor. Mirad, si yo pongo Yastel aquí para enviar mensajes, ¿vale? Lo dejo aquí en Yastel. Venga, lo dejo Yastel. Y después me voy. Llamada de voz. Y digo también, Yastel, vosotros diréis, ah, ¿vale? Como son predeterminados, siempre que llames y siempre que mandes un mensaje, va a mandarlo con la de Yastel. Nunca lo va a preguntar si con la otra. Sí. Pero cuando te llamen o te manden un mensaje a la tarjeta SIM 2, sí que los vas a poder leer y recibir esas llamadas. ¿De acuerdo? Bien, lo siguiente sería conexión. Voy a quitar esto, por favor. Lo siguiente sería conexión de datos. Bien, pues esto es qué tarjeta queremos para conectarnos a Internet vía 3G. 3G o GPRC. Cuestión o total, tarifa de datos móvil, ¿vale? Para que lo entendáis mejor. Bien, si yo dejo Yastel, se va a conectar siempre con Yastel. Si yo dejo Orange, siempre se va a conectar con Orange. Y desactivado es que nunca se va a conectar a Internet por tarifa de datos, ¿vale? Esto viene predeterminado de fábrica, así que no tengáis miedo nunca a meter las tarjetas SIM como ocurrían antes en los Android 2.2, que metías las tarjetas y se conectaban directamente con Internet móvil, ¿vale? Y siempre luego llegaba la sorpresa en las facturas, ¿eh? Esta no, esta de hecho viene así, desactivado de fábrica, ¿de acuerdo? Bien, yo recomendaría siempre la que tengáis en la SIM 1. ¿Por qué? Porque es la que va a alta velocidad. O sea, es que es irrisoria la velocidad que tira la SIM 2 al lado de la SIM 1, ¿vale? Por lo tanto, si queréis conexión de datos, la SIM 1. Bien, tiramos para abajo. Itinerancia. Esto de itinerancia va relacionado con las tarjetas, la navegación de Internet, ¿vale? Móvil, Internet móvil. Veréis, si le damos aquí, le damos en itinerancia de datos, podremos elegir con qué tarjeta queremos o con qué tarjetas queremos navegar en itinerancia de datos, ¿de acuerdo? Las marcamos y santas pascuas. Mostrar aviso de itinerancia. Mirad, si lo ponemos y está como está ahora mismo en siempre, quiere decir que siempre que se intente conectar en itinerancia de datos, va a preguntarte y te va a dar una advertencia. Oye, cuidado, este programa intenta conectarse en itinerancia de datos. ¿Quieres continuar? Siempre lo va a preguntar. Si le pones en una vez, si lo pones en una vez, solamente lo preguntará una vez. Las demás, las demás veces, nunca más lo preguntará. Si le das permiso una vez, le has dado permiso para siempre, ¿de acuerdo? Y el nunca, es que nunca pida permisos. O sea, que se conecte directamente sin pedir ningún permiso. ¿De acuerdo? Lo siguiente sería contacto y tarjeta SIM, pero yo esto la verdad lo veo ridículo. Ridículo porque es que no llego a entender para qué vale esto. Yo lo he intentado y digo yo, pero serán para agregar contactos, pero no, Dios mío, ¿no? Es que ahí no están mis contactos, de verdad. No sé para qué vale esta aplicación, así que es absurda, no la explico. Tiro para atrás y lo siguiente que tendríamos a explicar ya sería lo nuevo, conexiones inalámbricas y de red. ¿Vale? Aquí pues vamos a encontrar todas las conexiones que sean inalámbricas y de red, como puedan ser el Wi-Fi, como pueda ser el Bluetooth, como pueda ser la zona Wi-Fi, convertir nuestro teléfono en un router Wi-Fi o un USB modem, ¿vale? Ajustes de red VPN, bueno, esto es que es algo más profesional que yo no entiendo. Redes móviles sería para lo del móvil, para configuraciones del móvil, todo lo que sea señales, ¿vale? Así que vamos a empezar explicando lo del modo avión. Mirad, modo avión. El modo avión lo que hace es que desactiva todas las redes inalámbricas, ¿vale? Yo esto certeramente no lo sé, ¿vale? Porque yo he hecho unas pruebas y veo que el Bluetooth no se ha desactivado, todas esas cosas. Sí que desactiva las tarjetas SIM, ¿vale? Bueno, esto para qué vale el modo avión. Mira, el modo avión en teoría lo que hace es desconectar la tarjeta SIM. Las tarjetas SIM las deja sin cobertura, o sea, les pone el avión, las anula, el Wi-Fi lo anula, el Bluetooth lo anula y el Internet móvil, evidentemente, también está anulado a la misma vez que anulas las tarjetas SIM, evidentemente. ¿Con qué se evita con esto? Pues como en los aviones está prohibido llevar el teléfono encendido y que pueda emitir alguna señal que pueda interferir en el funcionamiento del avión, pues está prohibido. Entonces lo mejor sería modo avión. Le marcamos aquí, se pone todo en modo avión, lo veis, salen dos aviones en las tarjetitas, el acceso restringido se ha modificado y santas pascuas. ¿De acuerdo? Vamos a quitarlo, activamos y tal. Bien, lo siguiente que tendríamos sería el Wi-Fi. Aquí podremos activar el Wi-Fi con esta casillita, le marcamos aquí, se marca. Y aquí dentro podríamos ir a los ajustes de Wi-Fi. Vamos a entrar en los ajustes de Wi-Fi y como veréis, también tenemos un conmutador de encendido y apagado del Wi-Fi dentro de los ajustes Wi-Fi. ¿Vale? Le vamos a dar y mientras que esto se activa voy a seguir, voy a dejar esto para la segunda parte, ya que la primera parte de este review ajustes ha tocado su fin. Así que volvemos en la segunda parte para este review ajustes para el modelo S810. Ya lo sabes, esto es mira lo que tengo. Un saludito. Chao.